Antes lo tuvimos con mucho picante ahí. Se define como un gran, gran vendedor. Se define como un gran vendedor. Es una persona que tiene facilidad de palabra como para poder entrar a la gente y bueno, aparentemente habría sido uno de los... Funcionó. Funcionó, funcionó y funcionó muy bien. Bien. Bueno, ¿a quién tenemos en línea? Y con el flamante presidente del Club San Martín. Ah, mirá vos. Roberto Sagra. ¿Cómo le va, Roberto? Felicitaciones, buen día. Los saluda Fabián Rodríguez para LV2. Buen día, Fabián. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, una elección tranquila. Ayer estaba viendo las imágenes. Bueno, todo en orden, ¿no? Ejemplar, ejemplar. Ayer desde el minuto uno de la elección se plantearon muy pocos inconvenientes y todos fueron consensuados. Había un marco de tranquilidad y de seguridad y cero especulación. La verdad que eso permitió que vayamos conversando mucho más cosas que no veníamos haciendo y casualmente lo que prometimos era que el que perdía se sumaba y apoyaba. Así que ha sido algo bastante positivo para el club. Por supuesto, yo estoy muy contento por el triunfo. Pero aparte, todo eso es muy positivo. Bueno, ahora ya viene la... Se ganó la elección, ahora viene el desafío, ¿no? Empezar a cumplir lo que se prometió en la campaña. Claro, fueron muchas las palabras. Ahora vienen los hechos. Ahora hay que hablar menos y concretar realmente. Bueno, ¿cuáles van a ser las primeras gestiones, los primeros proyectos para este San Martín, Roberto? Sí, yo estoy viajando mañana. Me invitó Daniel Ferreiro a la AFA. Voy a ir a la reunión ahí. Por supuesto, le voy a pedir permiso al ingeniero Milkin porque yo recién tendría que asumir el jueves. Pero con el ingeniero casualmente, cuando él me habló por la transición que tenemos que hacer, yo le dije que siga haciendo las cosas tranquilo que está haciendo y que para mí la transición no hay problema, que sea un poco más larga, digamos, y que quiero que se concreten las cosas que él tenía pendientes. Él tenía muchas obras ahí pendientes. Así que primero eso y, bueno, después ya concentrarme, hablar con el cuerpo técnico y concentrarme en lo que sería la renovación de los contratos y el nuevo armado del plantel profesional. Bueno, termina ahora un torneo que está en el tramo final. Seguramente la ilusión del hincha es depositar otra vez San Martín en primera. Y sí, sí, esa fue una de nuestras promesas. Nosotros vamos a darle a San Martín todos los recursos, tanto en lo económico como en lo profesional, para que tengamos muchas más posibilidades de ascender. Roberto, ¿cómo le va? Buen día. Miriam Brizuela lo saluda. Lo tuvimos los otros días en el canal y todo. Sí, muy bueno, muy bueno ese programa, muy bueno. Bueno, muchas gracias. Lo subestimaba y muy bueno. La verdad, muy profesional. Muchísimas gracias. Roberto, ¿cómo se desarrollaron ayer las elecciones? Porque venían con denuncias cruzadas y todo lo demás. ¿Finalmente fue todo positivo, todo con normalidad? Sí, sí, a todo lo contrario a lo que fue la campaña previa. Desde que se entró al club, tanto la Junta Electoral había previsto muchos resguardos y todos los integrantes de la quinta lista, cuando alguno tenía una inquietud, se la solucionaba y no se daba. La verdad que eso nos permitió, como estuvimos muchas horas ahí adentro, conversar entre nosotros. Fue una cosa totalmente diferente. Creo que hicimos una mea culpa de lo que fue esta división, digamos, pero al final todos somos del San Martín y todos queremos lo mejor para el club. Roberto, ¿cómo le va a Horacio Flores? Los saludo, buen día. Hola Horacio, ¿cómo te va? Invítame a cenar de nuevo cuando quieras. Sí, la promesa está obviamente cuando asuma, luego que asuma como presidente, ¿no? Que no esté al tierno. Ahora va a tener que invitar a usted porque usted está de festejo, así que bueno. Sí, bueno, ahora va a correr por su cuenta la invitación, me parece. Que pague al tier ahí. Ah, mire, es más fácil pegarle, es más fácil sacarle un diente a un león africano que sacarle un peso a Enrique Altier. Pero digo, bueno, la vara está muy alta porque las promesas fueron muchas y me imagino que de aquí en más uno se... Algo de cosquillas tengo, te digo. Me imagino que sí, porque ha pasado todo y ahora ya a partir de que asuman comenzarán a deber plasmar todo lo que se ha prometido en la campaña. Por supuesto, por supuesto, ahora hay que ir a los hechos. Bueno, pero yo la verdad que a pesar de que algo de cosquillas tengo, digamos, me siento, esas se me van cuando veo a Daniel Galina y a la gente que tengo, que la verdad que tenemos un muy buen equipo de trabajo. Yo no quiero dejar de destacar que ellos, gracias al trabajo de ellos y a todo lo que venían haciendo, ellos han sido gran parte de este triunfo electoral nuestro. Por ahí cuando cambian las autoridades, Roberto, generalmente hacia el interior de una empresa, de lo que sea, o en este club también, quizás haya mucha gente temerosa por las nuevas autoridades que llegan. Hasta en el mismo plantel se puede llegar a darle, porque por ahí algunos dirán bueno, vamos a prescindir de esto. ¿Ya hay pensado algunos cambios o se va a mantener por ahora todo lo que tiene que ver con el Cruz San Martín? Los cambios con respecto al plantel lo va a determinar el cuerpo técnico y el asesoramiento, el manager que tenemos por ahora, que va a ser por un tiempo, digamos, casualmente que va a estar dado por la confrontación del plantel, pero no es una cosa que la determino yo, la determina gente profesional. ¿Ya lo llamó Daniel Angelici? Sí, ayer me llamó, me dijo que me iban a llamar de la AFA, pero ya me habían llamado un ratito antes, Daniel Ferreiro, para que vaya mañana a la Asociación del Fútbol Argentino, a la reunión. De todas formas, necesito el permiso del ingeniero Mirtin, que se lo voy a solicitar, pero sé que no voy a tener ningún problema. A partir, iremos juntos, capaz. Bueno, Roberto, el padrón fue bastante exiguo y eso es una marca de que San Martín, con la cantidad de hinchas que tiene, con la masa de gente que apoya al club, debería tener más socios, ¿no? O sea, supuestamente uno supone que parte de la campaña y parte de los proyectos será incrementar la masa societaria. Sí, sí, esa es una deuda que tiene el club, por ahí es como que se ha estado concentrado en otras cosas, casualmente queremos un San Martín más amplio, va a estar institucionalmente mucho más pacífico, digamos, mucho más tratando de estar ordenado. Y sí, ayer hablábamos con personas que integran grupo familiar, con gente del complejo, y vamos a ver, lo que pasa es que vos, para que haya más socios, tenés que crear un marco en lo competitivo, en las instalaciones y demás, pero no dudo que uno de los objetivos nuestros va a ser ampliar considerablemente ese padrón. Bueno, siempre decían que, bueno, San Martín tenía un técnico de primera, Diego Caña, uno intuye que, bueno, la continuidad del técnico, del cuerpo técnico va a seguir, ¿no? Sí, tenemos toda la intención de que siga, consideramos que es alguien muy valioso para nuestra institución, y como te decía, queremos darle a parte en lo que hace al plantel, no escatimar en lo económico, y darle elementos profesionales que le sumen. Bueno, Roberto, le agradecemos. ¿A qué hora es la asunción, perdón? Ah, perdón, ¿a qué hora sumen, Roberto? El jueves, tengo entendido. No sabría decirte a qué hora es el jueves, la verdad que no lo he consultado, inclusive el ingeniero me decía cómo queríamos hacer la transición, y yo le dije que no se haga problema, que la vamos a hacer tranquilo, sin problema, y si tiene que durar más la transición, vamos a asumir jueves lo mismo, pero lo que no quiero es que dejen de hacer las cosas que ellos tienen proyectadas ahí, me mostró unas obras que me parecían buenas, así que después te confirmaría lo que sería el horario de la asunción. Bien. Bueno, Roberto, le agradecemos el contacto, felicitaciones y éxito en su gestión junto a la comisión directiva. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias. La palabra de Roberto Sagra, flamante presidente del Club San Martín. Gracias.